Saludos y bienvenidos a este espacio de noticias de Mancha Centro Televisión Alcazar de San Juan. El Ayuntamiento ha firmado un convenio con el Hospital Mancha Centro. Con él se pretende mejorar, si cabe, el protocolo de atención a las personas más vulnerables. La alcaldesa Rosa Melchor y el gerente del área integrada de Alcazar de San Juan, Lucas Salcedo, han firmado un protocolo de colaboración para la atención integral de personas que requieran una atención complementaria por su vulnerabilidad. Esta firma que veis de este protocolo de colaboración entre administraciones viene a poner la guinda al trabajo que hacen y vienen haciendo desde siempre los servicios sociales, tanto municipales como los del hospital. Un trabajo muchas veces desconocido, un trabajo ahí en la sombra, pero que tanto bien hace por todas las personas y por todos los ciudadanos. Un trabajo especialmente que va dirigido a las personas vulnerables y a los que necesitan de la ayuda de la sociedad. El documento establece las líneas de coordinación entre la atención primaria de servicios sociales, municipales y sanitarias para dar respuesta a pacientes que requieran una atención complementaria de ambos sistemas. La idea es venir a reforzar algo que ya estábamos haciendo. La colaboración ha sido siempre una de nuestras pautas y yo he dicho siempre, e intentamos además ejercerlo, que todo lo que pasa en Alcazar es competencia del ayuntamiento, aunque no sea una competencia que tengamos delegada. La salud de nuestras vecinas y vecinos, por lo tanto, lo es. Sumado a esa salud, o en el caso de los pacientes, aunque sea de manera coyuntural, a esa mala salud, porque cuando llegan al hospital es porque algún problema existe, pues viene el problema añadido del día después, en el momento en el que alguien termina su ingreso o el tratamiento que corresponda por parte del servicio de salud de Castilla-La Mancha de Sescán, algo tiene que ocurrir para que podamos seguir atendiéndolo en las condiciones de dignidad que se merecen todos los ciudadanos y ciudadanas. Y ahí es donde entran tanto las trabajadoras sociales del propio Sescán como servicios sociales de Alcazar de San Juan. El acuerdo de coordinación de servicios sanitarios y sociales no se establece únicamente para situaciones de dependencia. Se extiende también a cuidados de personas que en un momento de su vida necesiten una atención social y sanitaria temporal o permanente. La vulnerabilidad en la sociedad española viene determinada por muchos factores. Está claro que solo por cuestiones o por rangos de edad, tanto los mayores como los menores, serían un objetivo a cubrir con total prioridad, aquellos fundamentalmente que no tienen recursos económicos o incluso recursos sociales o familiares, y el resto de población que por las distintas situaciones, en algunos casos, en casos muy concretos, pues se producen en ese momento, aunque previamente no hayan tenido condiciones de vulnerabilidad, la propia enfermedad, dependiendo de cuál sea, los lleva a ese espacio al que hay que ayudarles y hay que dar una asistencia. Si bien este servicio de colaboración entre el Ayuntamiento Alcazareño y el Hospital La Mancha Centro ya se venía desarrollando, la firma de este protocolo de colaboración permite tener la certeza, aseguraba Rosa Melchor, de que las personas serán atendidas de la mejor manera posible. Dentro de las actividades organizadas con motivo del Día de la Mujer, se ha presentado el libro de Ana Ramos, basado en la biografía de la que llamaron la señora de Florencia. La escritora y periodista Ana Ramos presentaba en el Museo del Hidalgo su libro Lucrezia Tornaboni, señora de Florencia, Premio Internacional de Literatura Virginia Woolf 2021. Segunda novela de esta autora que recoge la biografía de una de las mujeres más influyentes del Renacimiento italiano. Esta mujer que nació en el 480, en el siglo XV, en Florencia, era una mujer tremendamente moderna. Parece que el feminismo lo acabamos de inventar ahora y ella fue una mujer que luchó por hacerse un hueco, pero luchó de una manera buena, es decir, no con violencia, por hacerse un hueco, de hecho se lo dieron. Ella era, además de dirigir la banca Medici, en nombre de su marido, porque él se dedicaba a la política, fue consejera de su hijo, de Lorenzo el Magnífico, fue también embajadora de la República de Florencia, entonces, bueno, yo creo que es una mujer realmente interesante. La presentación de este libro se encuadra dentro de las actividades organizadas para el Día de la Mujer y su autora ponía de manifiesto la importancia de la educación para manejarse en la vida. Es decir, una educación, una buena formación es imprescindible para manejarte en el mundo. O sea, yo creo que la educación es uno de los pilares de la sociedad y, bueno, ella así lo hizo y, de hecho, su hijo fue el Magnífico, en mi opinión, gracias a ella. Ella era una mujer muy culta y a sus hijos les dio una educación muy elitista, muy buena y la verdad es que todos tuvieron una proyección social, cultural y personal muy buena. Un libro histórico con la familia Medici de fondo son los ingredientes perfectos para que este libro esté triunfando. Bueno, la literatura de corte histórico, sabes que ha estado de moda durante muchos años. Ahora es cierto que hay otro tipo de temáticas o de sus temas que son los que venden más, por decirlo de una manera más mercantilista, pero un personaje histórico que, además, es un personaje literario, porque no solo por la recreación que ha hecho la autora del mismo, sino porque da pie, da muchísimo juego para elucubrar qué es lo que pudo ocurrir, por qué tuvo ese poder, esa influencia en su momento sobre parientes y sobre personas muy destacadas del ámbito del arte y de la cultura. Es un personaje atractivo, obviamente, por tanto, tiene esa virtualidad también que, por un lado, el hecho de ser mujer en una etapa en la que muy pocas mujeres destacaban y, por otro lado, el ser un personaje referencial de una familia tan conocida, pues es algo que, obviamente, al lector le llama la atención. El concejal de Cultura, Mariano Cuartero, destacaba el rescate de la figura de Lucrecia, personaje más conocido hasta ahora por ser la madre de Lorenzo el Magnífico. Bueno, pues en primer lugar hay que darle las gracias a Ana Ramos, a la autora, por estar aquí y presentarnos su libro que en cualquier momento del año tendría sentido y sería un momento para congratularse, pero más en esta semana en la que hemos destinado una serie de actividades culturales al Día de la Mujer y hacemos multiplicar ese efecto de la obra, porque no solamente estamos hablando de una obra donde se rescata una figura que todo el mundo conoce a su hijo, a Lorenzo el Magnífico, y no conocemos a la creadora de ese hijo, pero no solamente en el sentido biológico, sino en el sentido intelectual, y que pasa desapercibida cuando es un personaje muy interesante, y a todo esto de este rescate se le añade una buena literatura. Y como muy bien decías, cuando hay tanta novela histórica es difícil que algo sobresalga y efectivamente se cuela en esa etiqueta de novela histórica, pues algo que a lo mejor los estándares de calidad no lo puedo superar, pero en este caso sí que lo encontramos, y yo lo decía el editor Basilio, que ya tenía un marchamo de calidad. Ana estuvo acompañada de sus compañeros de Radio Nacional de España, que también intervinieron en la presentación de este libro. El presidente Emiliano García Page presentaba ayer en Toledo junto a la ministra de Hacienda los fondos FEDER 2021-2027 de Castilla-La Mancha. El presidente de Castilla-La Mancha ha asegurado que la región se encuentra a la cabeza en la gestión de fondos europeos, así lo ha señalado en el lanzamiento del programa FEDER Castilla-La Mancha 2021-2027, en el que ha estado acompañado por la ministra de Hacienda y Función Pública María Jesús Montero. Esta es una región que además se ha apuntado y ha sacado buena nota, muy buena nota. Nosotros estamos, si no en el sobresaliente, en el notable alto en la gestión de fondos europeos. Estamos en los puestos de cabeza en la gestión. Y me importa el dinero que hemos sabido gastarnos, no tanto para presumir de ello, como para ir con credibilidad a pedir más. Es el pasaporte. Estamos en la cabeza de las regiones que mejor han gastado los fondos europeos. El presidente de Castilla-La Mancha aseguraba que la comunidad autónoma va a recibir mucho dinero que va a repercutir directamente en el crecimiento de la región. La realidad es que hoy celebramos una noticia potente. Hasta el 2027, Castilla-La Mancha va a recibir entre FEDER y el conjunto de los fondos europeos, los que vienen por vía de la comisión, los que vienen gestionados a nivel nacional, pero por vía de Europa, los que aportamos o coaportamos las comunidades autónomas, en el caso del FEDER, el 15%, hasta el 2027 vamos a tener un 25% más de fondos europeos. Se dice pronto, ¿verdad? Parece que tiene una importancia relativa. Estamos hablando de muchos cientos de millones de euros que además van a repercutir directamente en nuestras posibilidades de crecimiento, en nuestras posibilidades de empleo y en nuestras capacidades de cohesión. Europa está hoy en un camino cierto, seguro, reafirmado de Unión, decía el presidente castellano Manchego, quien ha reivindicado a la Unión Europea como un buque para navegar en el mundo de la globalización. Y más actividades organizadas dentro de la semana que acabamos de pasar, la semana dedicada al Día Internacional de la Mujer. En esta ocasión era el equipo de fútbol Racing de Alcázar el que organizaba un homenaje. Las celebraciones del Día Internacional de la Mujer se extendían al mundo deportivo. Este año con más ahínco, ya que es precisamente el deporte femenino el que ha sido reconocido institucionalmente en este 2023. El Racing de Alcázar, por su parte, organizaba un homenaje a los clubes y equipos deportivos en los que participan mujeres de forma destacada. Un acto de reconocimiento a todas las mujeres, de hecho a todas las mujeres le hemos invitado la entrada, o sea, no le vamos a cobrar absolutamente nada. Y luego también lo que estamos aquí es que queremos reconocer, como club deportivo que somos, a todo el deporte alcazareño, es decir, a todo el deporte femenino de clubes y equipos femeninos que sean de aquí de la localidad. Entonces, bueno, hemos hecho de una base de datos que teníamos, hemos invitado creo que a prácticamente la mayoría, esperemos no habernos dejado alguno, y nada, pues es una cosa que lo que promovemos es sobre todo la igualdad de oportunidades, el desarrollo, el avance de la mujer y que no haya ningún deporte impeditivo a la hora de practicar, que no sea por practicar el deporte más de género, o sea, que cualquier persona pueda practicar el deporte que prefiera, por así decirlo. Entonces, eso es nuestra labor. Un partido que comenzaron perdiendo los de Alcázar, llegando al descanso con empate, y que terminaron los organizadores del homenaje ganando por 6 a 4. Un partido con muchas alternativas en los que el equipo local se impondría en los últimos minutos. El partido se jugaba en el pabellón Díaz-Miguel entre el Racing de Alcázar y el Tomelloso, y a él asistían el concejal de deportes Javier Ortega y la concejala de Igualdad. Esta semana no me cansaré de decir que la igualdad es un tema transversal, y eso quiere decir que toca a todas las áreas, y una de ellas es el deporte. El deporte se puede hacer más grande cuantas más personas participen, y las mujeres somos un 50% de esas personas que podemos aportar a hacer más grande el deporte, en este caso el fútbol sala o como fue el año pasado el baloncesto. Tenemos intención de seguir haciendo el reconocimiento de esas mujeres que suman en el deporte, y al año que viene nos inventaremos algo más para poner en valor esa figura femenina dentro del deporte. Aunque cada vez hay más participación femenina en el deporte, a juicio de la concejala aún se debe seguir en la lucha por la igualdad. Una reivindicación que no solamente se debe llevar a cabo durante la semana de los 3M, sino que debe ser algo extendido a lo largo de todo el año, porque estamos orgullosas de ser mujeres y porque tenemos que seguir reivindicando nuestros derechos conseguidos y los que están por conseguir a lo largo de los 365 días del año. Los directivos del club, los representantes municipales y el presidente del Grupo 76, Alfonso Arraez, entregaron estos diplomas de reconocimiento a las mujeres que practican todo tipo de deportes, desde el fútbol a la natación o el golf. Iniciativas privadas e institucionales han llenado la semana de actividades reivindicativas en Alcázar de San Juan con motivo del Día Internacional de la Mujer. El Sporting de Alcázar sigue también en buena dinámica y conseguía una nueva victoria ante su afición el pasado fin de semana. Jornada número 26 de la preferente y el Sporting sigue en su mejor momento de la temporada. El domingo, después de mucho sufrimiento, los de Pablo Fuentes lograban sumar tres puntos que se convierten en vitales y se añaden al conseguido la semana anterior en cabanillas. Los de Alcázar arrancaron el partido con algunos errores en un duelo que no ofreció un gran fútbol a la grada, llena en una tarde de ambiente veraniego. El orgaceño supo aprovecharse de las imprecisiones locales y se adelantó en el minuto 14. Los visitantes pusieron complicadas las cosas al Sporting, tocando bien el balón. Sin embargo, el conjunto alcazareño no se dejó abatir por las circunstancias y en el minuto 40 Alberto Abengózar cazaba un balón que metía en la portería visitante. Con ese empate a uno se llegaba al descanso. En la segunda parte siguió predominando la misma tónica de juego, con pocas ocasiones claras para ninguno de los dos contrincantes. Pero en el minuto 77, después de sufrir mucho, Luis Alberto recibía un balón en el lateral del área que centró muy bien al segundo palo para Kini, quien remataba de cabeza para remontar el partido y subir el 2-1 al marcador. A partir de ese segundo gol volvió a verse poco juego. El partido se trabó con muchas faltas y poco más. Lo importante fueron los tres puntos sumados por los de Pablo Fuentes, que son ya 36 y se colocan séptimos en la clasificación provisional. Ponemos aquí el punto y final a este espacio de Mancha Centro Televisión Alcazar de San Juan, este espacio informativo. Les agradecemos muchísimo la atención prestada y ahora ya les dejamos con la información meteorológica. ¡Gracias!